Bueno, acaban de llegar el santuario, un nuevo rescate. Tienen mucho miedo, a ver por dónde, por dónde, como para explicar. Son tres hembras que llevaban abandonadas más de un año en un pueblo en la costa. Que además se ve que no son de granja porque no tienen ni crotales, ni han tenido porque no tienen las... Agujeros ni nada. Exacto. Tienen muchísimo miedo. Sí. Pero bueno. Es que estaban salvajes. Sí, sí, estaban salvajes. Y bueno, están aquí, son tres hembritas. Una cosa que queríamos decir es que nos deis ideas de nombres. Sí. Son tres hembritas. Pero hay que tener en cuenta primero una cosa. Que no estén ya puestos en el santuario. Así que podéis ir a la web del santuario, el santuario de Bahía, y tiene un buscador. Y ponéis el nombre. Si no sale, entonces es que no te has puesto. Y nos podéis dar ideas de nombres para tres hembritas. De chicas. De chicas. De chicas preciosas. Son jovencitas, parece, ¿verdad? Sí, son jovencitas. Lo que pasa es que tenemos que cortarle todo el pelo y todo porque aparte están llenas. Mira, es que todo esto... De pinchos. Pero son todo... Es que no se va a poner ni tocar... Mira, hay que hacer una chica. Son todo... Son todo pincho. Bueno, no se va a ver. Sí, pero sí. Pero son todo... Sañera de... De pincho. Y bueno. Y hay que hacerle las analíticas. Sí. Bueno. Pues nada, como veis, no paramos. Sí. Nos paramos una alegría, pero bueno. Sí. Y perdonadnos que estábamos... Justamente estábamos... Estábamos los dos enfermitos. Con el COVID. Estamos bonitos. Estamos, sí. Pues nada, un besito muy fuerte. Bueno, y la que está detrás, que es Laia Sanmesa. Súper Laia. Está bien. Para eso estamos los tres aquí. Estamos solos. Un besito. Un beso. Chao. Chao.